Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 11 de marzo. De la luna A. En Cerdeña, San Eutimio Obispo, que por el culto de las sagradas imágenes, de orden del emperador Miguel Iconoclasta, fue desterrado, y por último, en el imperio de Teófilo, bárbaramente azotado con nervios de buey, consumó el martirio. En Córdoba de España, San Eulogio, presbítero y mártir, el cual en la persecución de los sarracenos, por su preclara e intrépida confesión de Cristo, azotado y abofeteado, y por fin degollado, mereció ser agregado a los mártires de aquella ciudad, cuyos gloriosos combates por la fe había emulado en sus escritos. En Cartago, los santos mártires Heráclio y Sócimo. En Alejandría, el martirio de los santos Cándido, Piperión y otros veinte. En la Odisea de Siria, los santos mártires Trófimo y Talo, los cuales, en la persecución de Dioclesiano, después de muchos y crueles tormentos, consiguieron las celestiales coronas. En Antioquía, la conmemoración de muchísimos santos mártires, los cuales por orden del emperador Maximiano, puestos unos sobre parrillas candentes, no para que al punto muriesen sino para que asados poco a poco padeciesen más, y otros atormentados con varios y cruelísimos suplicios, alcanzaron todos la palma del martirio. Asimismo, los santos mártires Gorgonio y Firmo. En Jerusalén, San Sofronio Obispo. En Milán, San Benito Obispo. En territorio de Amiens, San Fermín Abad. En Cartago, San Constantino Confesor. En Babuco de los Érnicos, San Pedro Confesor, insigne por la gloria de sus milagros. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.